feliz y bonito día tenga usted muchas pero muchas gracias por acompañarme a un nuevo vídeo de mi canal o si es la primera vez que se encuentra por acá déjenme presentarme brevemente mi nombre es johan melgares un gusto tenerlos conmigo yo les estoy compartiendo información con respecto al tercer cuarto cheque de estímulo económico y todo lo que esos paquetes conllevan el tercero les repito una vez más se sigue entregando y el IRS tiene todo el año 2021 para seguir en ello sigue pendiente si usted una de las personas que aún no lo ha recibido puede seguir haciendo esa petición y cuando haya actualización yo se la comparto siempre cuarto cheque de estímulo económico sigue en propuesta y vamos a hablar también de ello un poco en este vídeo también les comparto información con respecto al IRS taxes desempleo entre muchas otras cosas feliz de ver sus comentarios ahí abajito ya que son considerados también para nuevos vídeos si usted aún no se ha suscrito le invito a suscribirse para que no se pierda toda esta información en tendencia de actualidad que yo le estoy compartiendo y feliz de tenerlo conmigo desde aquí en adelante ambiente que vamos a hablar en este vídeo vamos a hablar tres temas de forma breve uno de ellos el cuarto cheque de estímulo económico ya que hay algunas actualizaciones el otro tema que vamos a hablar es de ese desempleo ayuda del desempleo por 300 dólares de forma federal que sabemos que ya hay 26 estados que están quitando estas ayudas pero saben que la persona no se han quedado de brazos cruzados en algunos de estos estados han tomado iniciativa y están demandando a sus estados por haber quitado estas ayudas ahora están luchando las en corte y les traigo actualización de ellos para que vaya conociendo cómo va y si es que usted es parte de unos estados pendientes ya que puede que hayan buenas noticias con respecto a esos 300 dólares además el nuevo paquete económico o ese que es conocido como el paquete bipartidista que yo les he estado compartiendo de manera casi que diaria con respecto a que está apoyando joe biden ese que hay alrededor de 21 bueno ya 21 senadores 11 son republicanos nueve demócratas y uno independiente pero que siempre vota con los demócratas esos 21 apoyan este paquete bipartidista y se espera que cuando ellos regresen de vacación y todo ello trabajen en la legislación no ya que no está escrita probablemente la hayan ido adelantando pero la noticia es que hay nuevos obstáculos y les voy a compartir todo esto en este vídeo feliz de tenerlos conmigo una vez más con respecto a ese cuarto cheque de estímulo económico sabemos toda la presión que hay para que éste se otorguen no hay presión por muchos lados le he comentado y les he compartido yo información de que hay más de 80 congresistas solicitando ese cuarto cheque de estímulo económico al que más se habla es uno de dos mil dólares no es el que uno de los que está sobre la mesa pero les repito una vez más aún no se está negociando el cuarto cheque de estímulo económico eso va en la segunda parte de ese paquete enorme sin embargo si llegan a juntarlo todo pues va a ir en estos momentos pero vamos a ver qué sucede sucede lo siguiente con respecto a ese cuarto cheque de estímulo económico hay tres cartas no todas son de parte de demócratas que se encuentran en la cámara de representantes senadores y del comité también todo ello han ido hacia la casa blanca solicitando ese cuarto cheque de estímulo económico ya que es necesario en base a análisis de altos economistas analísticas analistas a nivel nacional el departamento del tesoro y mucho más dicen que es necesario pues por ello que cada vez hay más presión y además de ello muchas empresas están solicitando también que es útil que se dedican a hacer esos análisis al igual que hay una petición que les compartí hace ya más o menos un mes que se ha estado firmando se están recolectando firmas para ese cuarto cheque de estímulo económico en esa petición hacen una solicitud de dos mil dólares por el tiempo que resta de lo que dura la pandemia además por aquellos que son adultos y mil dólares por aquellos dependientes que sean menores de edad eso se hizo ya hace bastante tiempo comenzó relativamente hace un año ya esta petición pero al inicio no se le daba tanta importancia pero ha ido creciendo 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 y creciendo a estas alturas ha llegado a romper un nuevo número ha cruzado la cifra de 2.5 millones de firmas en los estados unidos el objetivo llegar a los 3 millones de firmas y que llegue a la casa blanca al presidente la vicepresidenta al congreso sin embargo ellos ya lo saben ellos ya lo saben pero es una forma más de presionar para ese cuarto cheque de estímulo económico por lo que se está cada vez más cerca de llegar a esa cifra de los tres millones y puede ser mucha presión para ese cuarto cheque de estímulo económico veremos qué tanta presión puede ejercer esto al igual que las cartas que han ido presentando los congresistas y demás con respecto a los beneficios federales que se han ido quitando desde hace ya alguna semana de ese beneficio federal de 300 dólares para aquellos que están desempleados les decía yo de que hay estados en los que las personas y muchas empresas que se dedican a ayudar al que más necesita están luchando en esos estados para que esos 300 dólares no sean eliminados entre ellos tenemos en estos momentos a tres estados que están luchando para que eso sean sean siempre otorgados hasta lo que es la fecha del 6 de septiembre que es lo que está firmado en esa ley cuáles son estos estados escúchelo bien porque puede que si usted de repente ya se quedó sin esa ayuda puede querer siga llegando aunque oficial aunque aparentemente se la iban a quitar estos estados son indiana texas y maryland de esos tres hay uno ya por seguro que ya esta demanda va adelantando y en el estado de indiana en el estado de indiana han dado a conocer ya lo llevaron el esto a corte no entonces en eso están ya o el juez ha tomado una una decisión momentánea no es la decisión final con respecto a la de otorgar esos 300 dólares de manera semanal por beneficios del desempleo y si alguna persona se encuentra desempleada no y solicitando esta ayuda pues ellos han dado en esa corte han dicho que tienen que seguir entregando esos 300 dólares aunque el de estado haya dicho con anterior que le iban a quitar la ayuda en el estado de indiana que se van a seguir entregando esos 300 dólares al menos mientras se decida cuál va a ser la decisión final valga la redundancia en este estado no en indiana por lo que si usted pensaba que iba a perder esa ayuda no le tiene que seguir llegando y van a seguir enviando al menos durante mientras el tiempo que dure este juicio porque algo así podría ser o este caso no que puede ser ya sea una semana dos semanas tres semanas meses puede que lleve meses hasta llegar siempre al 6 de septiembre y la ayuda le va a seguir llegando por lo que estos son consideradas muy buenas noticias para aquellas personas si estaban luchando por ello es por algo y por lo visto se le va a poder mantener esa ayuda luego los estados de texas y de maryland pues ellos son tomieron en este caso que está sucediendo en indiana y ellos tomaron a seguir el mismo ejemplo y se encuentran ya en ello pero ellos van comenzando este proceso al saber más yo también se los comparto con respecto al paquete bipartidista cambiando de noticias pues sucede que ellos han seguido en las negociaciones no tanto demócratas como republicanos han seguido en pláticas o al menos han dado a conocer su punto de vista y yo les compartía que bueno yo barin hizo oficial su apoyo al paquete de infraestructura al nuevo paquete económico el cual es de casi un trillón de dólares y que hay 21 senadores apoyando 11 republicanos y 10 demócratas no entre ellos Joe Manchin y Kirsten Cinema que son de los más difíciles pero independientemente de ello hay otros senadores demócratas al igual que muchos progresistas en la cámara representante que no están de acuerdo con este paquete y lo están haciendo más oficiales ellos no se encuentran de acuerdo principalmente en la forma de pago no porque ellos no les ha gustado el hecho de que se estén utilizando dineros de otros paquetes es decir que se estén reasignando dineros de paquetes anteriores que ya se firmaron para poder incluirlo en este paquete de infraestructura y dicen que esto es solo pues y obviamente es ideología de los republicanos para no ayudar a las personas porque lo que sucede es que principalmente de paquetes anteriores que era destinado al COVID también se están quitando estas ayudas como les decía de los 300 dólares de beneficios federales esos dineros para ambas cosas por ejemplo se están utilizando ahora para poder implementarlos en otro paquete como lo es este paquete de infraestructura ellos no están de acuerdo con ello y por ejemplo las palabras del senador Ron Wyden son las siguientes él dice sigo creyendo que la verdadera motivación de estos gobernadores republicanos es esencialmente encontrar una forma de reportar la asistencia a algunos de los estadounidenses más vulnerables particularmente a las mujeres que no solo están perdiendo sus 300 dólares a la semana son las semanas extra es la cobertura para los trabajadores de conciertos muchas de estas personas pueden haber agotado sus beneficios estatales eso dice Ron Wyden quejándose de la forma de pago que quieren implementar para este paquete de infraestructura mientras que por su parte el senador Cardin el dijo que no le gusta para nada la forma de cómo se está manejando ese paquete bipartidista esa forma de pago y él dice no me gusta creo que el dinero estaba destinado a ser durante un periodo de tiempo que ya se había asignado obviamente y no estaba destinado a gastarse de forma inmediata fue para dar una vía de acceso a una economía más fuerte y obviamente dando a entender que a largo plazo que esos dineros obviamente están ahí pero desde en un inicio se había establecido que no se iban a utilizar de manera inmediata sino que estaban ahí por un propósito para un largo plazo ahí se van pronunciando pues ya dos senadores más en contra de este paquete bipartidista al igual que Bernie Sanders por lo que ahora que regresen de las vacaciones si van a tratar a trabajar en esa legislación veremos si no hay más obstáculos si piensa y lo vuelven a negociar o qué sucede con ellos veremos estaremos actualizando sin duda alguna a tener esa información espero le haya sido de interés y de utilidad este vídeo de ser así compártelo dejele una manita arriba también déjenme sus comentarios preguntas sugerencias de abajito gusto de verlos y nos estamos viendo en un próximo vídeo un próximo vídeo